Estoy viendo de nuevo de Genius, la traducción al inglés de More, de J-Hope Este va a ser mi primer acercamiento a él como solista, pese a que ya me habían dicho que tiene un... ¿Es un mixtape o un álbum? Yo creo que debe ser un mixtape, ¿no? Hope World Pues este básicamente sería entonces como su comeback Y estaba leyendo algo de la letra, porque pues voy a reaccionar al video Por tanto, pues recuerden que voy a estarle modificando y pausándole y moviéndole para acá y para allá Porque pues esto no sustituye la experiencia original, recuerden apoyar pues ahora a J-Hope Esperar su disco que estamos en los primeros días de julio, viene a mitad de julio La letra está suave, está bastante directa como para disfrutar Y creo que es el single principal No está todavía un tracklist, así que no sé qué tipo de track sea No sé si cuente una historia Lo que sí sé es que el disco se va a llamar Jack in the Box Como estos juguetitos que... Pues no sé si sea por sorpresa, por terror Porque muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, se asocia mucho con el miedo Porque como te asusta así de que salta el muñequito Ha habido películas, algunas muy malas, algunas más o menos de el Jack in the Box Alguien por ahí me había dicho que este disco se lo va a producir Suga, ¿cierto? Ojalá me puedan confirmar si sí Y pues bueno, vamos a escuchar more de J-Hope Una, dos tripas, go No, estuvo mal Ahora sí, una, dos tripas, go Recuerden darle me gusta, suscribirse Ah, pensé que ibas a salir Así Big Hit ya cambió el... El logo More Yeah, I'm thirsty Oh, we've got the music Pero happy to be surfing No mama, no mu 거기 Suck out the music Ni mi ni, money mo Chum, chum and I get fly Keep my passion, I gotta go I'm still, not enough Si, baby, la just took a cut, jong Mary Her Δied me, la caratina, becaso Ahí viene la parte más dura del ritmo Pero ya me estaba gustando Desde el principio Primero pensé que alguien tocaba la puerta Es parte de unas percusiones más secas Pero ahorita el fondito se escucha así como más No sé si decir más gangsta Pero sí un poco Porque aparte No me esperaba con la letra Hablando de surfing y tal Que desde luego es una metáfora para surfear Tanto en las palabras Como en la vida y tal Esperaba un track más ligero Y está un poquito más No oscuro pero sí más bajo Su voz incluso está un poquito más grave Me sorprendió bastante Las segundas son más graves Y este Este distorsión Esta especie de De efecto Como nada más zumbando de fondo Y aparte Los colores también También oscuros Go Bring it up Bring it up Bring it up Yeah Get out I'm sorry It works Cause I want the ball Get out I'm sorry It works Cause I want the ball What? Bueno es que no van a tener un límite ¿Cuándo van a componer una ópera? O sea esto es Esto es un industrial Fue a regresarle Un poquitín Luego si le regreso Tengo más Tengo más posibilidades De que me lo bloqueen Pero Estaba esperando Que se fuera Una base más hip hop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No manches! ¡Te voy a amar! ¡Más veces de las que quería! Brashtrack decía... Before We Go no es tan favorito para mí, pero cierra una parte casi romántica. Si esa parte también se la logran inyectar a este disco... ¡No manches! Les recomiendo muchísimo Brashtrack, si no los conocen, son dos grandes. Más que Before We Go, que seguramente es el que se van a encontrar más pronto cuando entren a una página de streaming, chequen Big Love. Con ese van a decir... ¡Uff! Recuerdan que les dije... Bueno, vamos, go. ¡Suscríbete! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Yo Thursday Pit of weather to be surfing o no no no... que toque es que no es tan bueno Suck up the music Beñi, meñi, moñi, moñi or the surf can on keep up I feel my passion I gotta go I'm still not enough More Wow Tengo también un poco de miedo Hay que decirlo Porque Pese a que no es el primer Algo tan radicalmente Fuera de los estándares De BTS Vamos a ver de nuevo Porque BTS Me ha mostrado un catálogo Un abanico enorme De estilos Si es un poquito más Es que no es visceral Más Es que ya usé la palabra disruptivo Pero pues bueno Voy a tener que usarla de nuevo Porque siento Siento Que mucho Mucha parte de la crítica Ojalá no Pero mucha parte de la crítica Se puede ir a A que está intentando Ser demasiado rudo Pero es que Brass Tracks Por fortuna Le va a dar lo que necesite Su música Por lo menos esta presentación Para que pues Vayan viendo que Vayan viendo la calidad O sea Porque no es nada más El decir De una forma fácil Vayan viendo que hay algo más Detrás de Del idol Porque pues Quien conozca su historia Sabe que un idol Implica Una Constelación De habilidades Y de Acercamientos A diferentes estilos No he querido entrar A twitter Justamente porque Como empecé a seguir Algunas army Que fueron las que me siguieron Al principio Este Mucho del feed Me trae a veces Spoilers Entonces no he querido ver Pero no sé que tanto Haya sido bien Recibido o mal Ojalá y bien Y bueno De todas formas Para quienes Lleguen a tener dudas Para quienes Sientan medio extraño Este acercamiento Porque Es que por momentos Hasta suena No experimental Completamente Pero si Esos frenos De repente Que te mete Así como en medio ambiente A cuando todo está Este Detenido Hasta en el video Y después regresa Con este golpe Que también Son moderados Que tampoco son Explosiones Completamente Distorsionadas Pero bueno A quienes les haga Un poco de ruido Esa parte Escuchen a brass tracks Y escucharán A unos músicos Que ahora son productores Asombrosos Bueno Este sí Este es un disco El que sí Acaba de subir De mi nivel Enormemente Honestamente Con todo lo que estoy viendo Del VU Y con los documentales Pues estaba pensando No lo voy a dejar Y después Pero yo creo que Este sí lo voy a checar En cuanto salga Y Qué genial Mano Qué genial Ya vamos a ver Si Voy a volver a escuchar Esta sí No manches Esto lo voy a traer Hasta en mi lista De reproducción Qué genial Que haya este tipo De De artistas Con tanta hambre Artística ¿No? Literalmente Valga la redundancia Porque O sea Podrían seguir Sacando música Del K-pop Que de nuevo Es que el K-pop Ni siquiera Repetían Ni siquiera Para la etapa De Beautiful Moment Ya era igual Pero bueno Pudieran seguir Sacando música Como K-pop Y seguirían Vendiendo un montón Pero este tipo De acercamientos Le está haciendo Un favor enorme A las A los montones De bandas Además Que vienen Del underground De Corea En específico Hablando Del K-pop Porque pues Empezará A tener Mejor Repercusión Este tipo De De producciones Porque además Son producciones Super cuidadas O sea No es nada más Meter distorsiones Brass tracks Oye J-Hope se sacó un 10 Este Y qué bueno Que este canal Que siempre ha querido Buscar música Experimental Clásica Rock Pop Rap De todo Pues De repente Ha encontrado Con Primero Con BTS Pero justamente En este Punto de inflexión En este punto de quiebra En el que van a Presentar discos Por separado Y qué genial Que J-Hope Haya presentado algo así Porque su disco seguramente Ojalá traiga más invitados Pero si trae Brass tracks solamente Aún así Es una recomendación absoluta Para todos los melómanos Aún para los que nunca Se hayan acercado al K-pop Acérquense A esto Y ya después Vemos hacia atrás Cuáles les voy recomendando Para entrar Porque Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente Música 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 ¡Suscríbete al canal!